¡Ahora es amigos de Globovisión! El dirigente de la Tolda Roja calificó de apatrida a la oposición venezolana y aseguró que es constitucional realizar la consulta del presupuesto nacional al TSJ. Veamos. Tú puedes tener una oposición, pero que tenga sentido de país, que tenga sentido de patriotismo. No puedes tener una oposición que no le importe absolutamente que el pueblo tenga dificultades. Que haya una emergencia económica, que cualquiera no tiene que ser ningún especialista para saber que luego de tú tener unos ingresos que se te disminuyan, producto de la caída de los pesos petroleros en un 80%, indudablemente es una emergencia económica. Por eso que el presidente, ante nosotros tener una asamblea nacional que no trabaja, que no se reúne, que lo único que ha manifestado es que su objetivo es violar la Constitución y dar un golpe de Estado, desconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, bueno, finalmente tiene que acudir a esta instancia. Es una acción perfectamente constitucional y le corresponde en este caso a la Sala Constitucional del TSJ pronunciarse sobre este elemento, el cual estamos seguros porque no se trata de posiciones, se trata de cosas de carácter objetiva que están allí, pues bueno, estamos seguros que la respuesta es simplemente permitirle al presidente Nicolás Maduro de que pueda formular un presupuesto. Por último, León Heredia manifestó que el Pleno de la Militancia Pesuvista se encuentra trabajando en el fortalecimiento de la producción agroindustrial y en el impulso de la misión Abastecimiento Soberano. Es la información que se genera desde el Estado portuguesa y con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias por ver el video.